hoy estamos aquí para hablar de arturia que presenta el fx colección 2 hola ales el fabricante los anunciaba como la colección de efectos que utilizarás seguro y en el vídeo que hicimos con álex hace unos meses pues así tú mismo lo corroboraste por cierto que si no vistes este vídeo estaría muy bien que le eches un vistazo fx colección combina los efectos vintage más codiciados de todos los tiempos con potenciadores de audio de última generación en una suite de 22 plugins de primera clase y bueno ya nos llega la actualización el fx colección 2 novedades vamos a repasarlas un poco bueno pues ahí tenemos la ampliación de los 15 plugins a 22 desde clásicos compresores analógicos hasta las intemporales y redes contemporáneas que son todas las herramientas que necesitas para mezclar masterizar y personalizar el sonido de tus producciones tenemos en total tres nuevos bus fx el bus con cuatro módulos distintos filtro ecualizador compresor y saturación es un potentísimo procesador paralelo el con diode el 609 ideal para la batería y reproducción del icónico compresor y limitador estéreo de nef con una respuesta con mucho punto diría yo no alex el ecu sistral 295 basado en la carísima consola de misión siemens de los años 70 este ecualizador estéreo clásico con suaves curvas musicales y una cálida sensación de transistor ahora en la palma de tu mano tenemos cuatro modulación fx el coros dimensión cuatro modos para un coros estéreo suave en un solo clic con una calidez bvd perfectamente emulada el phaser vitrón un elusivo phaser dual que resuma yo diría que en canto de pedal de guitarra con dos circuitos de fase y opciones avanzadas de enrutamiento el flanger bl 20 una joya de estudio rara y única que pasa de una fina anchura estéreo a una modulación increíble si estos son favoritos hay que yo lo sé que te gustan y el coros john 6 basado en el clásico coros de juno con una enorme riqueza estéreo y una calidez analógica fantástica y bueno aún hay más actualizaciones como alex sabe delay tape 2001 ahora te ofrece diversas opciones de preamplificación el preamplificador original re 201 sin preamplificación y un preamplificador de germanio recién modelado para conseguir ese crujido tan especial luego también encontramos tutoriales mejorados en la aplicación con los nuevos tutoriales y consejos integrados podrás familiarizar que rápidamente con los plugins y todos los detalles y el navegador de presets aún mejorado porque si fx colección 2 ofrece una navegación un filtrado y un guardado optimizados de tus sonidos en el mismo navegador que ese colección el pvp vamos a hablar de yo luego siempre me lo pregunta ronda los 390 euros 999 no lo sumamos de precio un precio que puede parecer elevado pero que no lo es si se valora que tener todo este hardware representaría pues miles y miles de euros además en el vídeo en el vídeo que van a ver que van a ver enseguida enseguida van a anotar para notar que esos clubes tienen ese precio y es un precio que es barato para real es barato justo para lo que ofrecen bueno ya lo dice alex en el vídeo porque él anteriormente pues ha estado ya jugando bueno yo le puedo llamar jugando pero realmente lo que ha hecho ha sido pues coger una base alex y aplicar pues todos estos nuevos efectos y a ver si aparte es verdad que yo utilizo muy muy pocos efectos para no complicarme la vida y los de arturia ha cogido el sitio de todo lo que necesito digamos que es digamos que hace una marca que es casi recién llegada a esto de los plugins de proceso lo que es quizá más conocida por los intereses así que bueno lo dice todo esto está ahí está bueno vamos a verlo y lo dice alex martín productor musical pues que no tengo que explicaros ni quién es de quién ha hecho porque lo conocemos todos vamos a verlo vamos a verlo bueno pues vamos a ponernos manos a la obra con la fx collection 2 de arturia os he dejado aquí un poquito un documento para que podamos echar un vistazo rápido al producto al material que viene con el producto en esta ocasión pero ya no es un vistazo rápido podemos ver que hay tres filtros tres previos compresores delay reverberaciones chorus phaser otro tipo de chorus algún compresor y vamos a ir ya al software vamos al beat week y tengo preparado por aquí pues algunos elementos de una previa a una canción y bueno voy a ir probando los efectos un poquito como en función de como lo suyo de forma creativa las producciones entonces por ejemplo aquí tengo un un kit de batería aquí en la primera pista y por ejemplo tengo una pista de batería y en este caso lo que voy a hacer es voy a transformar bastante este ritmo que programado lo voy a transformar bastante con él con algunos efectos de arturia entonces aquí en el navegador de big week pulso arturia y ya me separa aquí todos los plugins que tengo de la marca y quiero un phaser un flanger seguramente aquí tengo el el vitro que creo recordar que viene de viene renovado de la versión anterior y que es una simulación creo que un pedal bastante conocido antiguo entonces ahí abrimos y ahí lo tenemos bueno como ya he dicho en otras ocasiones de arturia se lo trabaja muy bien con la interfaz en todos los plugins para por hablar del sonido no me gusta mucho como los plugins tiene como una especie de transparencia que cuando aparecen no hace que el sonido que notes el efecto de una manera como que te lo están regalando sino que es muy sutil es realmente como si pusieras un efecto de verdad pero bueno vamos a tocar aquí algunos parámetros pues esto era un phaser medio phaser medio medio chorus con un montón de parámetros para los guitarristas por ejemplo tenemos ahí modulación tenemos como el pedal genera su propio lf o con el feedback se puede conseguir cositas y bastante extremas y aquí podemos mover el pedal para seleccionar la cantidad de efectos vamos a poner el phaser 2 ahí estamos notando ya aquí en este kit de batería voy a ir al mezclador y vamos a bajar un poquito el bombo aquí seguramente estaré bajando el bombo exactamente ahí estoy ya un poquito encontrando lo que estaba buscando con el phaser vale tener ahí un poquito de de movimiento de fondo bueno hay un montón de opciones como podéis ver diferentes formas de onda para para los generadores de envolvente vale pero enseguida además eso es la suavidad con la que se aplican los efectos de estos de arturia ya digo que no que no es una experiencia muchos efectos digitales es como suena como que te has comprado esto y pones el efecto y estoy ahí y lo hace de forma como muy muy digital no sé los de arturia me tienen como una suavidad los efectos como que se empastan con el audio que estás usando de una forma muy para mí muy grata no bueno pues ya hemos ido el phaser vamos a ver igual podemos poner algún efectito más y así seguimos viendo el fx colección 2 por ejemplo se me está ocurriendo un delay vamos a poner ahí un delay cortito y voy a usar el memory brigade así ya llevaremos dos plugins vistos bueno voy a desenlazar los dos parámetros de efecto veis aquí podéis linkarlos de manera que movéis uno y movéis los dos o podéis construir vuestro delay para cada canal por separado y entonces también lo quiero en sincronía aquí pongo sin con exactamente porque lo quiero sincronizado al ritmo y aquí de momento pues que he escuchado flower alguna vez ya tengo un efecto súper chulo de delay que me aporta algo a la rítmica voy a probar voy a mover un poco el parámetro izquierdo para que oigáis o sea aquí con un par de efectos estamos ya generando un sonido electrónico súper interesante incluso poniendo el efecto con los dos tiempos iguales sigue pareciendo interesante aquí tenéis un estéreo offset en la grabación veréis como se separa bastante el canal estéreo como se abre bueno es que mientras lo voy haciendo yo sigo impresionándome de lo bien que suena de lo poquito que hay que aplicar para notar lo que estás haciendo o sea que puedes jugar con ellos con estos efectos un montón tienes aquí selección entre añadir un poco de chorus extra o vibrato a la señal del delay bueno bueno esto es que es interminable vale pero bueno voy a ajustar algo así esto me gusta bastante ya está lo voy a dejar así bueno nivel de entrada retardo para un canal para el otro feedback o sea número de repeticiones el eco level no para hacerse aquí una mezcla en el efecto de la cantidad de efecto que quieres ya hemos dicho que tienes como separación estéreo un efecto como un efecto como el blend que hace que los delays sean como más cristalinos o más pastosos como si fuera una unidad antigua no bueno maravilloso también memory brigade a mí que me gustan mucho los delays para eso para construir cositas en en secciones rítmicas pues ahí lo tenéis por ejemplo ahora voy a tirar de necesito por ejemplo necesito ahora mismo un ecualizador para acabar de dar un poquito de sonido a esto que estoy haciendo aquí y voy a tirar de Arturia ya que tengo aquí un ecu-cytral esto es demasiado quizás para lo que estoy haciendo esta unidad en realidad es para yo ahora me gustaría un poquito para mastering para ponerla en el master al final pero bueno yo la quiero para sacar graves y también me los saca pero esta es una unidad así como de ecualización yo diría eh es mi aspecto y mi opinión de ecualización de mastering porque tiene tiene pasos de de debes muy muy marcados no menos 3 el siguiente es menos 6 va restando 3 esto lo he visto yo en mesas de ecualización para mastering final vale un poquito de brillo ahí lo tenemos un poquito de medios y el grave ahí bastante apagado tenéis aquí para elegir el rango de los decimelios diferentes tipos o sea un par de caracteres diferentes de la ecualización vale para para configurarlo bueno esto seguramente la incultura la cultura musical no se rellena nunca este esta unidad de ecualización probablemente está referenciando algo real por lo que veo aquí que debe que le valen mucho dinero en el mundo de fuera porque esto tiene pintado una ecu analógica antigua con previo vamos pero bueno ahí la hemos visto vale ecu-cytral también incluida en el en la segunda parte de los celebrados plugins de arturia vale bueno por ejemplo vamos a encender otra parte que tengo aquí que es como un bajo analógico que está fortísimo vamos a cerrar esto bueno vamos a jugar un poquito con esto también tenemos un polímer que es uno de los sintetizadores que incluye big wii casi en su librería casera es que es un sinte analógico polifónico aquí podemos ver un poco como funciona el filtro bueno muchas veces estos tipos de bajo así electrónico me gusta ponerles un chorus ya veréis por qué así que bueno el de arturia arturia esta vez me parece que me ofrece dos el juno 6 y el dimension d voy a usar el juno 6 bueno ya en cuanto ha entrado ya lo habéis oído este es el chorus un chorus clásico que traía un teclado que se llamaba juno 106 y su uso es súper sencillo uno o dos vale tiene dos tipos de chorus pero son son muy ricos son son muy determinados muy conocidos también para los usuarios de estos sintes pero bueno en esta ocasión lo ponemos en manual y arturia nos deja jugar con el chorus del juno 106 con aportando tres parámetros lo que eso no se puede hacer en el sinte a no ser que sea metiendo cables o metiendo las manos pues nada esto me encanta por ejemplo ahí puedes ver como como el sonido se convierte así un poco en tremendo vale esto me ha encantado que me dejen jugar con el chorus del juno me ha encantado bueno encuentro un punto que me gusta como el que está sonando ahora y a lo mejor puedo usar alguna cosita más vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya una reverb bueno lo que os digo entra el efecto y empieza a moverse la cosa muy bien no aquí tienes este este reverb plate que está dando una profundidad al sonido de bajo increíble o sea de de no así hay un mundo y aquí tenéis el decay time vale ahí tienes tus parámetros de decay tienes tres tipos de modelos de reverb y tienes una valvulita para calentar el sonido también vale ahí lo veis que está súper presente la voy a mezclar un poco a mi gusto vamos a hacer una reverb cortita no tanto ahí está por ejemplo ves ya está ya tengo aquí un sonido de bajo que esa reverb acompaña que da gusto vale y con el chorus también vamos a poner el elemento que teníamos antes pues de como estaba desnudo cuando empecé el proyecto a lo que tengo ahora pues ya ha cambiado bastante vale vamos a poner alguna cosita más ahí tengo una terra 808 dando bastante castaña vamos a utilizar esto de momento vamos a dejarlo ahí y por ejemplo vamos vamos a comprimir un poquito esta terra 808 pues por ejemplo vamos a probar el diodo 609 bueno compresor multibanda muchísimo para lo que estoy haciendo eso también quizás es más adecuado usarlo en mastering y ese tipo de trabajo bueno ya veo como está haciendo el trabajo y me alucina o sea discos antiguos de electro donde las pistas se comprimían con cosas interesantes por necesidad resultaban en un sonido que luego se hacía famoso digamos veis por ejemplo aquí la caja queda como como bueno muy comprimida pero el bombo hace vale de este sonido a esto es muy diferente es muy diferente así que claro este compreso seguramente también es para usarlo un poquito en un máster y mirarte bien todas las frecuencias donde puedes donde puedes hacer que tu mezcla gane o deje de ganar vale quiero decir tampoco me gustaría poder demostrar cómo se hace un mastering con estos plugins pero la gente que sabe de mastering sabe que cada uno lo hace de una manera que las herramientas son un poco estándar pero no creo que se puede hacer una demostración así muy rápida y genérica de que es un buen mastering lo que sí que os puedo decir es que esto es una de las herramientas buenas que se deberían usar en un buen mastering vale así que como esto me flipa este este compresor lo que ha hecho con la terra 808 lo voy a dejar así y sé que voy a poner una de estas revés de arturia y lo voy a acabar de bordar así que vamos a ver una más la intensity es muy brutal venga la voy a usar ya ya sé que quiero algo corto bueno ya habéis visto nada más entrar ya dices sí vale adelante vamos a ver el dumping vamos a dejarlo así a ver el distance esto es como un poco de sí vamos a ver el predelay y podemos hacer algo interesante así como un polirritmo ahí está hirviendo estoy tocando el de que de la rever como puedes ir de de ambientes súper amplios a rever súper cortitas igual aquí y ya ver un hi heart vale y ya ver un elemento y yo más vale esta parte bueno os da más para que viales un poquito cómo son las arreglar con los diferentes elementos vale y ya viene por ahí también un par Se hace como una melodía. Voy a editar un par de cositas. Vale. Vamos a poner algo interesante aquí también. Este par, por ejemplo, también va a necesitar ahí un poquito de reverb y vamos a usar el flanger. Ah, bueno, estas unidades azules también son viejas conocidas de la gente de grabación en el estudio y de la música electrónica. Bueno, vamos a ver aquí. Ahí tenéis el rate, la cantidad de efecto. Vamos a ponerlo muy lentito. Se nota muchísimo. El Decay. Sí, sí, sí. Es un flanger también muy especial. Vamos a poner aquí otra reverb de Arturia que todavía no hemos visto. Esto, que es la Spring. Ahí tenéis. Vale. Esto es la mezcla del blend. Aquí tenemos el Decay, la longitud de la reverb. Tenemos el input también con un indicador de sobrecarga, de verlo. Vamos a ponerla a tope. Vamos a ponerla en mono. Digo en estéreo, perdón. Bueno, fijaros. Vale. 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 a destacar que todavía no tampoco he hecho ecualización práctica de las pistas o sea es el material que voy obteniendo ya los efectos de Arturia hacen que la cosa suene bastante bien por ejemplo vamos a usar un canal, ahora necesito una ecualización, vamos a usar uno de los canales de previos que trae, tiene estos tres previos en 1973 el Trida y el V76 que son canales de previo de mesas muy conocidas por ejemplo ahí están los agudos que quiero vale esto siempre siempre me echaban falta en el mundo digital la mayoría de ecualizadores que traen los DAUS modernos que toco la EQ y no obtengo los mismos resultados que yo obtenía con mi mesa X vale pero de una mesa Soundcraft, una Mackie, una Yamaha buena cuando tocas la ecualización normalmente obtenías el brillito que querías, en algunos DAUS hay que apretar mucho para que para que se note la ecualización y además queda como como muy digital muy muerta aquí tenéis unos previos también maravillosos esto también se puede poner al final de la cadena por ejemplo también puedes usar un previo de estos para una señal estéreo no sólo en un DAUS sino en una aplicación de mastering en un editor de audio puedes usar un un canal de estos para para ecualizar el master antes de pasar a los a los compresores etcétera si acaso si acaso abriremos otro previo más para verlo abriremos el el Trida por ejemplo lo mismo vale estamos ahora viendo los previos de mesa de mezcla clásica digamos vale aquí otra manera de aplicar la ecualización por frecuencias vale aquí tenéis el el control de decibelios bueno tenéis unos citros, slowpacks vale ahí veis pero veis esta ecualización suena totalmente diferente también la puerta pero suena muy diferente de la de la que usamos con anterioridad y vamos a ver una más vamos a quitar esta y vamos a ver una más la V76 todo esto pues insisto pertenece a equipamiento analógico que hoy en día vale mucho dinero esto tiene pinta de de mesa muy muy antigua aquí tenemos aquí tenemos el rango de frecuencias que queremos usar esto también por el aspecto que tiene y por como y por como añade ecualización y quita también parecería y por como añade ecualización y quita también parecería algo indicado para máster pre máster vale también muy 300 hercios con unas frecuencias muy determinadas pero que seguramente por ejemplo pues una banda que quiera sonar un poco como la señal estéreo de una banda de rock de los 60 por ejemplo igual puede usar este plugin para probarlo con los con los compañeros de banda así que vamos a sacar esta vamos a poner una vez más de Arturia la 1973 que es un previo que ese es el que me gusta a mí por lo que aporta y como lo aporta por ejemplo hay los medios vale bueno pues ya habéis visto un poco la aplicación aquí en electrónica recordemos un poco recordemos que aquí estamos usando el oscuro 6 pero podríamos haber puesto el el corus abre el otro corus y lo encuentro voy a sacarlo y lo pongo otra vez y así vemos un corus más de Arturia el Dimension D que también es un clásico que estaba de la marca que empieza por R de sintetizadores también se usaba muchísimo es un corus tipo parecido al del Juno veis en el que puedes combinar los tipos de corus con los botoncitos y muy poco control pero un sonido muy particular por ejemplo si quieres poner un piano eléctrico que te suene a super tram coges un burlitzer le pones este efecto y ya lo tienes es un añadido buenísimo que ha hecho Arturia para darnos otro corus clásico pero nada vuelvo a recordar el corus del juro con parámetros muy divertido vale bien ya estamos en la parte esta rítmica recordamos que tenemos tres efectitos de Arturia uno detrás de otro vale el Pfizer el Pfizer el Vitron el Memory Brigade bueno insistir en la interfaz super chula matizar que no vamos a ver todos los parámetros que tiene cada plugin en este vídeo porque eso es imposible pero creo que queda creo que queda patente lo bien que suenan los efectos aplicados en diferentes pistas aquí también para cerrar tengo tengo un Rodes que yo recopilado por ahí de muestras que me gustaban porque me gusta mucho el piano eléctrico etcétera también para tocar entonces por ejemplo para que veáis en un sonido más acústico pues lo que os decía antes por ejemplo un dimensión de vale 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 de llevar a llevar esto a no llevarlo pues hay bastantes diferencia vale y lo que os decía antes eh también vamos a usar un poco el el otro de Juno el el Curro 6 Este tipo de sonidos Vale Vale, enseguida ya tienes reminiscencias De discos de los 70's Donde se usaban mucho Pues ese tipo de chorus y Arturia Lo hace de una manera Súper creíble Tienes un sistema De De bajar los plugins Una vez que está registrado también Muy cómodo Donde Te informan de cuáles son las actualizaciones Que debes actualizar, que no debes actualizar O lo que quieras, o puedes instalar por trozos Puedes instalar los plugins que te interesan más Y así no tener Tu Tao lleno de cosas Y bueno, insistir una vez más Que durante Mucho tiempo he escuchado muchos efectos Vale He visto muchas plataformas y tal Y Arturia En el rango De precio que están ofreciendo Esta colección de efectos A mi me parece que están súper interesantes Así que Espero que os haya gustado esta exposición Y espero que nos veamos próximamente En Sónica Works Así que sin más Me despido Y nos vemos en la próxima Chao Bueno, pues ya habéis visto Todo lo que Alex Martín Ha hecho en un ratito Así que bueno Sacarle partido Puede ser algo infinito ¿Verdad que sí? Sí Realmente explorar Todo Pues llevaría mucho tiempo Lleva mucho tiempo Lleva mucho tiempo El que adquiera los plugins Pues tiene todo el tiempo del mundo Y hay herramientas Para explorar mucho tiempo Y para aplicarlas Ya lo hemos dicho Insistimos en un montón de aplicaciones Mastering Creación Creación musical En este caso ahora vamos a ver Una especie de Ejecución en directo De un poco de música en el teclado En el Arturia Y un poco el uso de los plugins De forma creativa Vais a ver Que incluso yo uso estos plugins Como si los tuviera en mi estudio ¿No? Haciendo uso en vivo de ellos No dejándolo como algo estático Como una ecualización Que pones en un punto Y la dejas ahí Sino como Como si fuera un sintetizador Como si fuera un instrumento Vais a ver como ejecuto Como si fuera El plugin como un instrumento Y vais a ver como Los plugins de Arturia Responden y aportan Así que Pues esto es fantástico Para acabar este vídeo Y además Hay un bonus ¿Qué pasa en este vídeo? ¿Qué bonus hay? Dímelo tú Porque yo no lo he hecho Pues que aparecen plugins Que no han aparecido Ah, muy bien En el Ah, mira Pues esto no me ha dado Pues esto no me ha dado Pues atentos a este nuevo vídeo Porque aparecen plugins Que no estaban antes Veréis algún plugin Algún delay Alguna unidad Y como es autodemostrativo El vídeo Veréis muy claramente Como sin el narrador También el plugin Se explica por sí mismo Pues fantástico La manera ideal De acabar este vídeo Esta jornada Aquí nos quedamos Con Alex Martín Nos vemos pronto Hasta la próxima Esperamos Y hasta la próxima Pues esto Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias.